Hola a todos, ¿cómo están? Feliz viernes. Aquí quería pasar a saludarlos. Ya sé que ayer les dije que les quería hacer un video luego pues platicando con ustedes porque tengo muchas cosas que decirles, pero la verdad no sé dónde empezar. Así que este video simplemente lo quiero hacer para darles las gracias a todos ustedes por todo el apoyo que nos han dado durante todo este año. Este año nos pasaron tantas cosas, pero al final yo creo que fueron muchas más cosas bonitas las que nos pasaron que las cosas malas. Y hoy le agradezco a Dios por eso y quiero pedirles a todos ustedes que pues como ya va a acabar el año que piensamos, reflexionemos y seamos agradecidos con lo que tenemos. Otra cosa que les quería compartir que la verdad me tiene muy muy contenta y muy agradecida ahorita estaba mirando aquí las placas que tenemos de más de 100 mil seguidores para la página de Los Luceros de Río Verde y para la página de Familia Luceros. ¿Qué creen? Mi canal de YouTube, Jackson y Rivera, ya va a llegar a los 100 mil seguidores también. Les quiero pedir a todos los que todavía no se han suscrito que vayan a suscribirse. Estoy muy muy emocionada y muy muy contenta de que yo muy pronto voy a tener mi placa de más de 100 mil seguidores. Bueno y como les dije en el principio, quiero pasar a saludarlos y a darles las gracias a todos por todo el apoyo que nos han dado este año. Muchísimas gracias, Dios los bendiga y en los próximos videos viene todo el chisme de lo que vivimos este año. ¡Saludos!